En el señor López, el señor Asalto, el señor Asalto, la ciudad de la ciudad de Puerto Rico. Sí. Por otro lado, señores alante de los cuatro, el centro de la ciudad de San Juan Carlos, los tres mil, gracias por ti. A los seus locos. Tengo sentidos de traficar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Tierra compadre. ¡Gracias Tierra! ¡Gracias Tierra! ¡Vamos! 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 Medalla de Ruiz Estrella, Medalla de Pumonti, Capex, en 50'36. Medalla de Gent, con su segundo millón, Iván Atmara, con una etiqueta rasa, con un 50'32. Medalla del campeón de la Cataluña sub-23, Juan Márquez, con el segundo lotista. Medalla del campeón de la Cataluña sub-23, Juan Márquez, con una etiqueta rasa, 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 con una etiqueta rasa. Medalla de Serra, Juan Márquez, con una etiqueta rasa, con una etiqueta rasa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 30 30 30 30 Absolut Aarón Solá Según al Jotas y tercer al Eloy Rovira y al primer Aarón Solá Daniel Cogul Miquel Baquer Miquel Baquer Miquel Baquer Miquel Baquer Miquel Baquer Cogul Pasagol 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!